El 11 de junio, nuestra Iglesia Católica recuerda y celebra a San Bernabé. Y con motivo de la fiesta de este apóstol, que no es del grupo de los doce, pero igual lo celebramos como apóstol, por su labor en poner fundamentos en las comunidades cristianas primeras, con motivo de esta fiesta digo, escuchamos un evangelio donde se habla precisamente de la difusión de la buena noticia. Y me llama mucho la atención aquella frase que la hemos escuchado tantas veces, pero yo no sé si la interpretamos bien. Y esa frase es, gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Con la ayuda del Espíritu Santo a quien invocamos, y con la intercesión de San Bernabé, yo quisiera que hoy hiciéramos una pequeña reflexión sobre esa frase. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. De una manera superficial, alguien podría decir, ah, pues esto significa que en la Iglesia no deberían cobrarnos nada. Porque si todo es para darlo gratis, entonces que no nos cobren, que no nos cobren por los matrimonios o por los bautismos, que no pidan tampoco estipendio, cuando se pide la celebración de una Eucaristía por el eterno descanso de un difunto. Esa sería una interpretación realmente muy superficial, y voy a explicar por qué. Recuerdo lo que me decía una vez un sencillo sacerdote de pueblo. Él era cura párroco en una pequeña población. Y de hecho, la construcción del templo, o sea, el templo donde él era párroco, era de las construcciones más grandes del pueblo. Por consiguiente también, los servicios públicos, por decir algo, el servicio de energía eléctrica, el servicio de agua, el servicio, el aseo mismo del templo, pues era realmente grande, era considerablemente grande y costoso. ¿A dónde voy con esto? A que sí, es verdad que algún sacerdote puede llenarse de codicia y tratar de volverse multimillonario, así, cobrando muchos dineros a los feligreses. Pero es que la mayor parte del dinero, estamos hablando de los buenos sacerdotes, y estamos invocando la presencia de San Bernabé, la mayor parte del gasto no está en eso. Es que hay que cuidar y hacerle mantenimiento al templo. Hay que pagar los servicios. Hay que reconocerle el dinero justo a la persona que trabaja para hacerle aseo a esa inmensa iglesia. ¿Ese dinero de dónde sale? ¿O qué? ¿No le pagamos a la persona que hace el aseo o a las personas que hacen el aseo? Vamos a la compañía de la luz eléctrica y le decimos, mira, no nos cobres porque estamos celebrando bodas y bautismos. Entonces, el punto central es este. ¿Se está rompiendo el mandato de Cristo cuando se pide una colaboración por las celebraciones litúrgicas? Y la respuesta es, dentro de las debidas proporciones no se está rompiendo el mandato de Cristo. Porque lo que se recibe simplemente para mantenimiento, que incluye también, por supuesto, el mantenimiento del mismo ministro, del culto, el sacerdote. El obrero merece su salario, nos dice la Sagrada Escritura, que pueda tener una vida digna, una alimentación adecuada. Eso, lo necesario. Entonces, el dinero que se recibe no es dinero para enriquecer. Yo sé, yo sé que hay personas que viven mal su vocación, pero hablemos, en la fiesta de San Bernabé, hablemos de tantos buenos sacerdotes que hay. No, no se trata de enriquecerse. Se trata de cubrir lo que es propio mantenimiento. De tal manera que lo que se está dando en estipendios, lo que se está dando por las celebraciones litúrgicas, cumple ese papel. Y en ese sentido, la obra misma del sacramento, porque el sacramento no lo produce la luz eléctrica, el sacramento no lo produce el aseo del suelo del templo, el sacramento mismo, por supuesto que es gratis. Suena increíble, pero es que es así. Es que el dinero no puede pagar eso. Y esto se demuestra muy fácilmente. Supongamos, como tristemente está sucediendo en algunos sitios, supongamos que una población se queda sin sacerdote. No hay sacerdote. Ninguna cantidad de dinero que se le dé a nadie puede reemplazar al sacerdote. Tú no le puedes dar en dinero colombiano, no le puedes dar unos millones de pesos a una persona que pasa por la calle y decirle, a ver tú, haz de sacerdote. Eso no funciona. Entonces ahí nos damos cuenta que el sacramento mismo ni se compra ni se vende. El dinero que se necesita es el dinero para el mantenimiento de las cosas sagradas, de los lugares sagrados, de las personas consagradas, que por supuesto que tienen que llevar una vida digna y saludable. Porque yo conocí una comunidad de sacerdotes que durante un tiempo ellos vivían completamente de la caridad. Eso parece muy meritorio. Pero resulta que pues ellos vivían de comida que les regalaban. Y no era comida mala, pero no era comida tampoco saludable. Son cosas que no se hablan mucho, pero alguien tiene que hablarlas. Entonces, ¿qué les pasó a estos padres que llevaban una vida heroica? Pues que la gente lo que les regalaba y les daban en mucha abundancia eran carbohidratos y dulces y azúcares y más carbohidratos, no tanta proteína, no mucha comida saludable, muchas sodas o gaseosas. Pues se fueron enfermando. Yo conocí esa comunidad cuando todavía vivían así de la providencia. Y te quiero decir que tres o cuatro de los que vivían en ese tiempo y no fue hace mucho, ya murieron. Y murieron mal, con mala salud. Problemas del corazón, problemas de colesterol. ¿Eso es lo que tú quieres que suceda? ¿Eso es lo que queremos para nuestros sacerdotes? Sí, yo sé, repito, es la tercera vez. Yo sé que un sacerdote puede caer en la tentación del lujo, de la vanidad, del refinamiento y puede volverse una especie de niño mimado, sí. Pero estamos hablando, repito también tercera vez, estamos hablando de buenos sacerdotes. Entonces, el buen ministro de Dios sabe que ese dinero no es dinero con el que él esté cubriendo el sacramento. El sacramento no se puede pagar simplemente. No hay dinero en el mundo que valga lo que vale la gracia bautismal, lo que vale la gracia de ser perdonado, lo que vale la gracia de la Eucaristía. No hay dinero en el mundo que pueda pagar eso. Entonces, el dinero es para lo que tiene que ser. Y el buen sacerdote, por supuesto, que está cumpliendo con lo que dijo Jesús en el Evangelio, lo recibió gratis y lo da gratis porque todo lo que recibe no es pago por el sacramento. Es simplemente lo necesario para el digno, para la digna celebración del culto y para una vida digna y sobria como la que debe llevar el sacerdote. Yo espero que entendamos estos temas que a veces no son los más espirituales, entre comillas, pero son tan profundamente reales. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.